Y que tal gente linda, gente hermosa, gente preciosa de YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar a una nueva canción de la agrupación Phantomcita Creo que con esta ya estamos al día, hemos escuchado creo que todas sus canciones y esta canción se llama Hanabami Que creo que se traduce, si no me equivoco, a Comiendo Flores o Eating Flowers, no estoy seguro, según Google esa es la traducción Así que de una vez, para no hacer esto más largo, vamos a darle play Wow, estas chicas, creo que todas sus canciones empiezan demasiado hipnotizante Que buena Y regresamos al look de los primeros videos Y así, hay subtítulos Las han metido Dios, visualmente esto es hermoso La han metido, ¿saben lo que me recuerda a los que saben que me gusta Ado? Me recuerda esa caja donde ponen a Ado a cantar en sus presentaciones en vivo Parece que las han metido en algo similar, solo que esta es transparente y las podemos ver Pero eso es nada, play Wow, creo que viene el coro ya No sé, creo que este es otro género también ¿Cuántos distintos tipos de géneros están tratando de cantar o hacer la performance las chicas? Porque esta creo que me gusta un poco más, es un poco más rápido Y la coreografía también está genial Y esto sí, ¿no? Parece como si fueran rosas Y estos son los tallos de las rosas acá Parece, no sé Visualmente me encanta la agrupación Me encanta el video Y sus voces también son geniales Voy a retroceder justo donde empieza el coro Que es por acá La mirada que tiene No, las chicas son increíbles la verdad Dan miedo, esa es la palabra Nos calmamos un poco Lo que me gusta es que el video es bien, ¿cómo decirlo? Expresivo en cada una de las chicas Eso está muy bueno Es algo muy chévere Es algo que no se ve mucho Creo que solo lo vemos mucho en algunas agrupaciones de idols O estas cosas No sé Supongo que cuando se presentan en vivo También hacen lo mismo Hasta ahora no he escuchado Ni las he visto en ninguna presentación en vivo Voy a retroceder un poco esta parte de acá Donde justo miren sus caras Ya tengo, creo que tengo una favorita Todavía no sé los nombres Pero voy a tratar de amorizarme los nombres de las cinco chicas Una por una Esta parte me gusta mucho Esta parte me gusta mucho en la canción Parecen semillas Son flores, ¿no? Ahora tiene una flor en su cara ¿Saben lo que me recuerda? Parece, no sé si alguno de ustedes ha visto The Last of Us Parecen los bichitos Los monstruos esos de The Last of Us Solo que ahí eran ¿Qué eran? Creo que eran hongos Acá son flores, ¿no? La cara que... Son muy expresivas Ella, ella, ella La que salió hace un rato Es la que más me llama la atención Ella No sé cuál es su nombre Sí, son demasiado expresivas ¿Creen que también me gustaría saber? No sé si por ahí habrán filtrado Cómo habrá sido el proceso de selección de las chicas Si también, aparte de canto Las habrán hecho como que interpretar algo O alguna cosa Porque todas las chicas son muy expresivas también Y eso es como que un plus Y algo que también suma para esta agrupación O sea, esto sí, claro Sé que las han filmado una por una Y después en postproducción Han agregado toritas acá Las de 5 en 5 ¿Cómo estarán? ¿Un, dos, tres? ¿Cómo habrán hecho esto? Ni siquiera puedo reconocerlas Hacia Wonderland El director QQQ El director que es loco Styling y costume Qué increíble, ¿verdad? Qué Me gustaría que hayan O no sé si habrá, ¿no? Que hagan un Muestren videos del detrás de cámara Cuando filman estas cosas Fácil las están subiendo a sus redes sociales No sé si tendrán TikTok, Instagram Eso donde suban Behind the scenes De estas grabaciones Porque deben de ser Muy geniales La verdad Me gusta O sea, cada escena Que han Porque acá vemos Creo que son Dos escenas diferentes Si no me equivoco Una es la que están En el cubo Que es este cubo de acá Y la otra es donde están bailando En el estor rojo Son Podría decir que son tres Porque esta podría ser una Y esta podría ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y esta podría ser otra Pero no creo Fácil es la misma Pero increíble El corito tiene sus bailes Son muy teatrales Esa palabra La canción me ha gustado mucho Es muy llamativa Muy movida Las energías están arriba Y el coro también es pegajoso Me gusta la parte Donde van a la De la batería Que suena Pero el video es lo que me gusta O sea, creo que lo que más me gusta De esta agrupación O de este grupo De chicas Es Vuelvo a repetir La vibra que dan Lo que muestran Porque todo es muy teatral Todo es muy artístico Todo es muy visual Y eso me gusta demasiado Fuera de que cantan bien Y que las canciones son geniales Pero la parte visual Es muy buena De nuevo, me gustaría Escucharlas en vivo O ver cómo se presentan Cuando se presenten ellas En un concierto de ellas Netamente, ¿no? Porque si se presentan como Teloneras O presentaciones Dentro de otros conciertos Creo que no pueden ambientar Todo para su estilo Pero sí me gustaría saber Cómo ambientarían Un escenario solo de ellas Y si se cambiarían De outfit Para distinta canción O cómo harían La verdad Son genias Son genias ¿Y cuántas canciones llevan Sacando en este tiempo? Ya no sé ¿Vendrán más? Supongo que están juntando Para sacar un álbum De todas las canciones Pero la verdad Geniales No sé a ustedes Qué les ha parecido Si les gusta esta agrupación O no Si tienen alguna favorita De las cinco Y si alguno sabe Cómo se llama La que me gusta La que me llama la atención Me lo dejan en los comentarios Se me cuidan todos Un besito Chau 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 ¡Suscríbete al canal!